Hola que tal, soy Justo Hernández Si has llegado hasta aquí es porque quieres saber algo más del Yoylen Os voy a contar los 5 mitos, todo lo que quieres saber sobre el Yoylen ¡Adentro! El Yoylen es para adelgazar ¡Papapapa! ¡Error! El primer mito es que el Yoylen es para adelgazar y nada más lejos de la realidad Es un sustituto de la comida A ver, en cada bolsa tiene 2.119 calorías Lo que representa, por ejemplo, en mi caso, que mido un 86 y peso 86 kilos más o menos Y la actividad diaria que hago es moderada Representa mis necesidades nutricionales diarias Unas 2.100, 2.200 calorías Tú que pesas menos, seguramente tendrás otras necesidades nutricionales Y a lo mejor 2.100 calorías te hacen engordar O sea, que lleva cuidado con esto No es para adelgazar Mito número 2 Que habéis preguntado muchos ¿Cómo solo bebes los residuos que son solo líquidos? ¡No! ¡Error! También hay residuos sólidos Y la fibra que tiene el Yoylen Te ayuda a expulsarlo regularmente ¿Que solo bebes, pues solo va a tener orina? Pues no, error Así que una de las cosas, no de los tabús, que está aclarado Mito número 3 ¿Ves una bolsa llena de polvos y esto y un batido? ¿Y dónde lo suele ver eso en el gimnasio? Pues no, no es para ponerse fuertote Para eso sí que han sacado una línea Que tiene más proteínas, tiene carnitina, tiene más calorías Que sí que es para los que entrenan en el gimnasio Para los que se quieren poner fuertotes Pero esto no, esto cubre el 100% de las necesidades nutricionales diarias Ya está, no es para ponerse fuerte Ni para adelgazar tampoco ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre todo el día? Todo el día preguntando que si tengo hambre No, no tienes hambre A ver, es una sensación un poco rara Porque tú le estás metiendo al cuerpo lo que necesita Pero lo estás bebiendo solo Entonces, a ver, llega al final del día y no tienes hambre Pero ¿qué pasa? Sí que tienes ganas de comer, que es diferente Una cosa es tener hambre y otra cosa es tener ganas de comer No tienes hambre porque tu cuerpo está saciado Y tienes todas las necesidades nutricionales Pero sí que tengo ganas de comer Y además muchas ¿Es el Joylent la comida del futuro? Uff, pues lo veo complicado la verdad Sí que es el sustitutivo de muchas comidas Y tal vez si se redujera el precio Se podría exportar, pues yo que sé, a países emergentes Y con una bolsa de estas, pongamos que cuesta 50 céntimos Tienen para alimentarse todo el día Sí, es posible Pero veo muy complicado que dejemos de darle a la hucha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!